¿Qué es la Usina del Arte? Estamos acá en la Usina del Arte, ya finalizada la entrevista de la moda de los 80 de Sunserve. Sunserve fue una marca que se puso en ese momento a la vanguardia con ese mensaje. Hay una manera diferente de ver la vida, hay una manera diferente de respetar al otro, hay una manera diferente de cuidar el planeta. Y esa manera de ver la vida nos hizo poder hacer de una marca, una cultura. Y bueno, feliz de que haya sucedido esto, feliz de que esta semilla haya germinado. Esto es lo que realmente Sunserve siempre quiso comunicar a través de una indumentaria. Siempre de buena vibra, como tiene que ser, y ojalá que esto siga y aguante la contracultura. ¡Gracias!